Entrega la pelota mal ahora Leyes, Clusione, Bianchi Arce, se la robaron, atención, la tiene pa' bomba, pa' bomba, pa' bomba, goooooool, a los 29, sí, a los 29. Quiere Toledo, la pelota es de Erbetti, va Erbetti, quiere Bertolo, la metieron para Bertolo, le queda Sassà Salcedo, goooooool, el de Banfield, los 27. porque sus opciones son muy caras Julián Héctor y no puede afrontar aguantame que lo tiene Salcedo, Salcedo le quedó a Bartolo, gol goooooooool goooooool goooooool ha ganado Banfield, Banfield es el campeón de la B nacional del fútbol argentino Banfield es el campeón de la B nacional